1, 2, ¿sí? Bienvenidos a la parte 2 de la piratería en la Xbox 360 Y en este video finalmente vamos a hablar de las modificaciones RGH, JTAG y el método del taladro Porque sí, la Xbox 360 literalmente se puede hackear taladrándola Hoy presentamos Directamente Eso es horrible, ¿cómo que taladrándola? Yo pensaba que usabas el taladro para abrirla o algo Hostias Como King Kong y un taladro hackearon la Xbox 360 Como les dije, esta es una parte 2 En la parte 1 de la piratería en la Xbox 360 les hablé de la historia de Commodore Un hacker que logró hacer que la Xbox corriera a DVD piratas mediante sus flashes LT Y aunque Microsoft trató de detener a Commodore por 7 años seguidos, este siempre salió victorioso Si todavía no vieron ese video, les recomiendo mucho que vayan a verlo Porque ahí doy una introducción general a la seguridad de la consola Y en este video doy por hecho que ya tienen todo eso sabido Les dejo el link a la parte 1 en la descripción Con eso dicho, vamos directamente a lo que nos compete Estamos preparados O a lo mejor no, porque eso de taladrar a la consola no... no sé yo, ¿eh? La Xbox 360 posee una capa de software llamada Hypervisor Si vemos la interfaz de la Xbox 360, podríamos pensar que ese es el sistema operativo de la consola Es como cuando miramos el escritorio de Windows En ese caso, efectivamente, podemos decir que estamos viendo a Windows El sistema operativo Pero en la 360, este no es el caso La interfaz de la Xbox 360 podría entenderse como un sistema operativo secundario Que está corriendo encima de un sistema operativo principal Y este sistema operativo principal es el famoso Hypervisor El Hypervisor es el encargado de comprobar que todo lo que corra la Xbox 360 sea código original Y también es el encargado de controlar que todos los archivos que entren a la Xbox 360 Solo cumplan su función específica O sea que no hagan ni nada más ni nada menos de lo que se supone que tienen que hacer Y esa parte es importante Y un pequeño recordatorio que lo que hizo Commodore no fue engañar al Hypervisor Lo que hizo fue engañar a la lectora de la consola para hacerle creer que los discos que leía eran discos originales Sí Y cuando lo jugaba decía Nooo, mirá que graficazos que tiene Jack Black está igual Pero cómo fue que un gorila le ganó al Hypervisor Bueno, resulta que el juego de King Kong tenía un error en uno de sus archivos Este error permitía que uno de los archivos pudiera ser modificado Y modificando este archivo podríamos meter ahí toda la información que querramos Y prácticamente obligar a la consola a que ejecute lo que tenga adentro Pero en teoría esto no debería engañar al Hypervisor Porque como dije antes Una de las funciones principales del Hypervisor Es encargarse de controlar que todos los archivos estén cumpliendo únicamente su función específica Y no hagan nada más aparte de eso Y sí, si todo hubiera salido bien El Hypervisor no habría perdido contra King Kong Pero el problema es que las cosas no habían salido bien Porque en noviembre de 2006 Microsoft sacó una nueva versión del sistema La 4532 Pero esta versión tenía un problemita Muy pequeño Muy irrisorio Y es que liberaba completamente la seguridad de la consola Hostias El problemita es un problemazo Es muy complejo explicar lo que pasó realmente con esta actualización Pero para hacerse las cortas Microsoft bugueó al Hypervisor Gracias a este bug y al archivo modificado del King Kong El Hypervisor fue derrotado Este exploit fue bautizado como el King Kong Hack Y sí, para correrlo necesitamos tener flasheada la consola Porque para activarlo necesitas una copia grabada del juego con el archivo modificado O sea, una copia pirata ¿Y para qué servía este exploit? Para ser la cosa favorita de todos los hackers Correr Linux La gente que desarrolló este hack realmente no estaba interesada en el homebrew Simplemente querían sacarse la espinilla de hacer que la 360 corriera Linux Lo malo de este hack es que, como dije, se descubrió en noviembre de 2006 Pero no se hizo público hasta abril de 2007 Cuando Microsoft ya obviamente había parcheado la vulnerabilidad Y gracias a los Z-fuses podían estar seguros de que el problema había sido solucionado Porque nadie iba a poder volver a la versión vulnerable del sistema Claro Y ahora pasamos a un tema relacionado Que es hablar de uno de los hacks más conocidos de la historia de la Xbox 360 El J-Tag o J-Tag, como le decía yo hace 10 años ¿Y cómo funciona este hack? Bueno, también es muy complejo Pero vamos a tratar de simplificarlo Resulta que la Xbox 360 en su interior tiene un chip conocido como el SMC Este chip tiene varias funciones Una de las funciones, por ejemplo, es controlar los puertos de la consola También maneja los ventiladores Y es la encargada de realizar los reinicios a la Xbox 360 cuando ésta lo requiera A su vez, la Xbox 360 también tiene adentro dos puertos J-Tag Uno para el CPU y otro para la GPU O sea, para los gráficos Los puertos J-Tag más que nada sirven para los programadores Que los usan cuando están, bueno, programando Y sí, representan un peligro de seguridad para Microsoft tenerlos ahí en la consola Porque si alguno lograra acceder a las capacidades de estos puertos Podría hackear la consola y empezar a hacer cosas bastante raras Es por esto que el chip que les mencioné antes El SMC Bloquea los puertos J-Tag para que no tengamos acceso a ellos Pero se encontró una forma de engañar al SMC Haciendo que los puertos J-Tag se desbloqueen Con esto hecho, podemos usar los puertos J-Tag Para saltearnos la protección de los E-Fuses de la consola Joder, qué genios, cómo lo descubrieron Que les recuerdo rápidamente Los E-Fuses son fusibles de tamaño microscópico Que se encuentran dentro del procesador de la consola Y cada vez que actualizamos la versión del sistema de la 360 Uno de estos E-Fuses revienta Literalmente, explota dentro de la consola Se destruye Haciendo así que la consola no pueda volver a una versión vieja del sistema Porque la 360 compara la cantidad de E-Fuses quemados Con la versión del sistema donde se encuentra Y dependiendo la versión del sistema Tendrá que haber cierta cantidad de E-Fuses quemados Y si esta comprobación falla La consola se briquea Pero como dije Al haber desbloqueado los puertos J-Tag Podemos saltearnos la protección de los E-Fuses Algo que Microsoft nunca se hubiera imaginado Que alguien iba a poder hacer Qué flipada Menudos genios Y así podemos hacer que la consola vuelva A una versión vieja del sistema En este caso queremos volver a la versión 4532 Que es la misma versión donde usábamos el hack de King Kong Y gracias también al desbloqueo de los puertos J-Tag Ya no necesitamos un juego como el King Kong para activar el exploit Simplemente podemos hacerlo nosotros mismos Como este hack se aprovecha de una vulnerabilidad del hardware de la Xbox 360 No podía ser corregido por Microsoft en una actualización Para corregirlo se necesitaría un rediseño del hardware Que fue exactamente lo que hizo Microsoft Como sabrán la Xbox 360 tiene varios modelos de su placa interna La Xenon, la Zephyr, la Falcon, la Jasper, etc. Pero todas las 360 fabricadas antes de diciembre de 2007 Pueden ser hackeadas con el método J-Tag ¿Cuál es la parte mala de esto? Que una Xbox fabricada antes de diciembre de 2007 Es prácticamente una bomba de tiempo Y a las pocas de esa época que siguen funcionando Seguramente les queda muy poco tiempo de vida Además de que para instalar el J-Tag Necesitas hacer una modificación física a la consola Y seguir como 80 pasos más Por lo que es un proceso bastante complejo Que no es algo para la mayoría de los usuarios Así que en ese momento mucha gente optó por simplemente Quedarse con los flasheos de Commodore y listo Dejar el homebrew de lado y dedicarse solo a correr juegos pirata Y el próximo hack tardó bastante en llegar Microsoft con las revisiones del hardware que le hizo a la 360 Pudo mantenerla segura hasta agosto de 2011 Cuando apareció el grandioso Reset Glitch Hack O RGH para los amigos ¿Y cómo funciona el RGH? Ya se los explico Pero primero les tengo que dar un anuncio muy importante Y es que este video está esponsoreado por mí Esto es cortito gente Me creé un Patreon Muchos me hablaron por Instagram ofreciéndome ayuda para hacer los videos Algunos directamente querían darme plata Otros me ofrecían enviarme consolas Otros me ofrecían enviarme clips de consolas Hasta ahora estuve rechazando todo amablemente Pero decidí que bueno me iba a abrir una cuenta de Patreon Para que el que quiera ayudar de alguna forma me pueda ayudar No se sientan para nada obligados a donar Es nada más para alguien que le sobra algún dinerito Y quiere enviármelo como una forma de colaboración Puse algunas ventajas para la gente que contribuya Como por ejemplo acceso a alguno de mis videos viejos Que subí a la plataforma de Patreon Y los otros niveles también tienen otras ventajas Así que al que le interesa está el link a mi Patreon en la descripción Y también el link a mi Instagram Por si alguien quiere hacerme alguna consulta Sigamos con el video Pues tiene razón oye Es un esponsoreado pero de sí mismo Es verdad Lo que hacía este hack Era disminuir la velocidad en la que funcionaba el procesador A la más baja posible Lo llevaba a una velocidad en la que apenas podía funcionar La 360 Al notar que prácticamente está agonizando Dice Che A España no le debería de conectar ese sponsor Porque es el propio youtuber Esponsoreándose O sea que España Te tiene que dar igual Vale Llevaba a una velocidad en la que apenas podía funcionar La 360 Al notar que prácticamente está agonizando Dice Che Está pasando algo raro Voy a reiniciarme Pero ese es el truco del RGH Que va a mantener al procesador Corriendo a esta velocidad bajísima Y la Xbox va a reiniciarse una y otra vez Hasta tratar de solucionar el problema Luego de cierta cantidad de intentos La consola se buguea Y termina arrancando Y este bugueo que sufre la consola Apaga la hypervisor Y sin el hypervisor Podemos correr todo lo que queramos En la Xbox 360 La cantidad de reseteos que se necesita Para buguear la consola No es fija Es más una cuestión de azar Y una Es una cuestión de azar Joder yo me agobiaría De que no salga bien La consola con el RGH instalado Puede tardar varios minutos en prender Porque la consola tiene que reiniciarse Una y otra vez Hasta que logre buguearse O capaz tenés suerte Y te prende en unos segundos Como dije es cuestión de azar El hack RGH se puede aplicar A prácticamente todas las Xbox 360 Excepto a los muy primeros modelos Los de placa Xenon Que la verdad debe haber No sé Dos Xbox 360 con placa Xenon En todo el mundo Que todavía sigan funcionando Y tampoco se pueden instalar En la famosa placa Inhackeable del Xbox 360 Que es la placa Winchester Que traen algunos modelos De la Xbox 360 E El RGH se fue refinando A lo largo de los años Y existen varias versiones De este hack Como el RGH 2 O el R-JTA Que efectivamente Es una combinación De los métodos JTA Y RGH Pero no vamos a entrar En detalle de cada uno Porque nos volveríamos locos Pero la última versión Del RGH De RGH 3 Si amerita una mención especial Porque con este hack No es necesario Andar realizando Complejas soldaduras De chip a la placa Por lo que es mucho Más fácil de realizar Y con Joder Y encima más fácil El JTA Y el RGH Básicamente Obtenemos los mismos resultados Son simplemente medios Para el mismo fin Y este fin Es tener una consola Completamente liberada Con la que por ejemplo Podemos jugar juegos Directamente desde el disco duro Sin la necesidad De tener el DVD Joder Esa actualización Tiene que ser la hostia Podemos usar un montón De emuladores Podemos reproducir Prácticamente cualquier Formato de archivo De video Que maravilla Podemos usar aplicaciones Desarrolladas para la consola Lo típico Pero sin embargo Hay un hack más Que vale la pena mencionar Y solo con escuchar su nombre Ya nos indica Más o menos Para donde va la cosa Porque a este hack Se lo conoce Como el método Kamikaze Porque involucra Liter... Yo este no lo haría Vamos Ni cagando No me atrevería Le tengo mucho respeto A mis consolas Y me daría tanto miedo Cagarla Que no 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 Realmente Taladrar la placa De la Xbox 360 Y este hack Es algo así Como un bonus track Para este video Porque en realidad Es un hack Que se usa Para poder flashear La lectora De la 360 No sirve Para correr homebrew Es nada más Para instalar Los custom firmware De Commodore Pero es demasiado épico Como para no mencionarlo Así que vamos a tener que hacer Un poco de memoria Del video anterior Que les vuelvo a repetir Si no lo vieron Vayan a verlo Pero en resumen La forma de flashear Una Xbox 360 Es extraer el firmware De la lectora Modificarlo Y volverlo a meter Adentro de la lectora Haciendo que esta Ahora pueda leer Copias piratas De juegos Microsoft Una y otra vez Trató de dificultar La extracción Del firmware De la lectora Para que este No pudiera ser modificado Pero nuestro querido amigo Commodore Seguramente Con una mano En las bolas Y otra en el teclado Siempre terminó Ganándole A la empresa Multibillonaria Pero en 2012 Microsoft sacó Una nueva versión De la lectora De la Xbox 360 La Lytone DG16D4S Que venían Algunos modelos De la Xbox 360 Slim La particularidad Que tenían Estas lectoras Es que combinaban Todos los chips Que antes estas Tenían adentro En uno solo Y se le añadió A estas lectoras Una capa De seguridad Adicional Que hacía Que fuera Prácticamente Imposible Grabarles Un firmware Modificado Extraer Y modificar Dicho firmware Era sencillo Era básicamente Lo mismo De siempre No variaba Respecto A los métodos Viejos Pero el problema Es que una vez Que extrayéramos El firmware Y lo modificáramos No había forma De volver a grabárselo Adentro a la consola A menos Que tuvieras Un taladro Porque básicamente Algunos lograron Sacarle la tapa A este chip Que no es algo Que pudiera ser cualquiera Porque este chip Estaba protegido Con una capa De resina Así que básicamente Cualquier persona Que tratara de hacerlo Y no tuviera El suficiente cuidado O conocimientos Lo destruiría Pero una vez Que se pudo ver El interior del chip Se logró Identificar Exactamente Las dos líneas Que eran La nueva protección De la lectora Y eran Las que evitaban Que pudiéramos Grabarla esta Un firmware Modificado Y el método Kamikaze Consiste En literalmente Taladrar Esas dos líneas Para destruirlas Y saltarnos La nueva protección Y el nombre De este hack Kamikaze Es por obvias razones Tenés Una sola oportunidad De hacer esto Si porque te lo puedes cargar Porque si le erras Aunque sea por un milímetro Cagaste Te quedaste sin lectora A ver Es épico Pero Yo no me atrevería Hay que tener Los huevos gigantescos Para hacerlo O mucho dinero No sé Cualquiera de las dos Así que para realizarlo Conectas la lectora A un aparatito Y empezás a taladrar Si lo habías hecho bien Se prendió una luz En el aparatito Que te decía Que el hack Había sido un éxito Y si esta luz No se prendía Significaba que Ibas a tener que irte A llorar a la ducha Hoy en día Se pueden comprar Piezas que están Específicamente diseñadas Para realizar este hack Ala Que guay Esta pieza Para que no la cagues Que mítico Porque estas Marcan específicamente El punto milimétrico Donde hay que taladrar Pero no deja de ser Algo arriesgado Porque o sea No dejas de estar Taladrando un chip No puedes hacer eso Estando tranquilo No hay forma De taladrar un chip De chill Pero si todo te sale bien Ya podés grabarle Un firmware modificado A la consola Y jugar tu copia pirata De viva piñata Es realmente increíble Buah siempre he querido Jugar el viva piñata Tiene una pinta Que te cagas Pues si yo lo haría Muy ilusionada Que por cierto Los de Xbox Tuvieron que flipar En colores Cuando vieron que la gente Taladraba su consola Para ponerle ese firmware Me he quedado yo flipando Imagínate ello La consola Y jugar tu copia pirata De viva piñata Es realmente increíble Al punto al que la gente Puede llegar Para jugar una copia pirata De viva piñata Y este hack Es tanto una locura Que Microsoft No pudo hacer más que reír Cuando se enteró Que la gente Estaba literalmente Taladrando sus Xbox 360 To figure out Exactamente Where they need To drill a hole And then And then You took This pin That was supplied And you drill a hole At that exact position All the while While supplying Power To vcc To this And there is An LED light Also So you keep On drilling 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 Until the LED Light lights up That means You hit This right Enable pin On the flash Chip Ok After you hit It Then you just Connect this Entire SATA drive Tuvieron que flipar, ¿eh? En colores. Porque hay que ser un genio para llegar a ese método. Y esa fue la historia del JTAC, el RGH y el taladro. Ya pueden dejar de pedirme que haga este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y si van a taladrar sus consolas, usen las protecciones necesarias. Y si son una compañía multibillonaria, recuerden nunca subestimar a alguien con un taladro y con muy pocas ganas de gastar plata. Cierto. Vayan a seguirme a Instagram, link en la descripción. También si quieren, vayan a echarle un ojo a mi Patreon. Les mando un beso a todos, nos vemos, chau. Totalmente, ¿sí? Sí, sí. Es que pensar directamente eso. Gente que no quiere gastar dinero, que quieren tener su consola libre, se busca las mañas. Luego alguien que tenga algo de dinero, pues a lo mejor tenía más de una consola y dijo, oye, tiene que haber una manera física de poderme saltar esta pared que no me deja instalar este software. Y boom. Buscado. Yo no me atrevería. Me daría pánico, pero si alguien tiene un par de huevos, que lo haga. Ahí lo dejo por si queréis darle me gusta o comentarle. Me ha gustado mucho el vídeo, muy entretenido. Y gracias, Erisos, por haberme acompañado. Espero que os gustara mucho. No, 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 no